Gabriel Catupodis, gracias por recibirnos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mucho viaje, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, volví de, bueno, de Santa Cruz, de Neuquén, y estoy ya esta semana yéndome para, bueno, para San Juan, para La Pampa, para Mendoza. Hay mucha obra pública en todo el país. Bueno, y también hay elecciones anticipadas, y voy también a, bueno, a defender un modelo, a acompañar a los compañeros que están, bueno, de candidatos en los municipios y, por supuesto, los gobernadores que están jugando su provincia. Eso lo llevo por Neuquén, por lo que veo por aquí. ¿Y en La Pampa qué? Perdón, mencionó en La Pampa, me interesó, ¿qué va a inaugurar? No, en La Pampa tenemos ya el Centro Territorial para la Mujer Terminado. Ah, cierto, qué importante. Estamos iniciando, vamos a estar llevando el acta de inicio del acueducto, del acueducto de General Pico, un acueducto que vos sabés que tiene más o menos 40 años de espera y ya está licitado, adjudicado y arranca, y es una señal de, bueno, de que la obra pública en la Argentina no se va a frenar, que han sido cuatro años complejos, pero que hay, bueno, una firme decisión de que sea la palanca para seguir empujando la economía. Claro, sí, una obra súper esperada, anunciada en otras oportunidades, postergada, así que están esperándola, es acceso a agua, básicamente de eso se trata. Ojalá en algún momento tengamos en planes la autovía por la Ruta 5, que la anunció el macrismo en su momento, la prometieron, fue una de las PPT, quedó en la nada, súper necesaria por la cantidad de siniestros además que se registran en esas rutas. Gabriel, un año, bueno, muy intenso también desde lo político, muy complejo con las cuestiones económicas, ¿cómo ves el panorama electoral? Bueno, por un lado es cierto que la gente no está en campaña, la gente está con sus preocupaciones, pero también es cierto que se van de a poquito acomodando las piezas. Yo creo que el Frente de Todos tiene que encarar, vamos a dejar atrás los momentos de mejor acuerdo y los momentos que no hemos logrado alinear objetivos y entendernos, pero ahora tenemos que todos hacer el esfuerzo para trabajar por la unidad, no para las internas, yo trabajo para que Alberto y Cristina se pongan de acuerdo, ¿Vos tenés la esperanza, estamos hablando con el Ministro de Obras Públicas, ¿tenés la esperanza todavía de que se llegue a una fórmula de unidad y no haya primaria? Mira, lo primero es que creo que si no hay unidad no hay paso, no hay posibilidades de ganar y no hay ningún acuerdo posible, así que creo que además es la unidad la que nos permite, es la llave que nos permite para estar en segunda vuelta. Y después estoy convencido de que tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar y generar las condiciones con las que el peronismo, el Frente de Todos pueda ir, bueno, con una fórmula que represente a todos los sectores, que permita poner en discusión qué es lo que se va a elegir en esta elección, que claramente no está en esta elección la decisión solamente de un periodo electoral, estamos decidiendo buena parte de cómo la Argentina sigue hacia adelante los próximos años, entonces el peronismo, el Frente de Todos, tenemos la responsabilidad, aún con todas las dificultades, bueno, de explicar que estas dificultades se van a resolver empujando el poder de compra de los salarios y las jubilaciones, siguiendo generando empleos, siguiendo apostando a la obra pública, siguiendo en este rumbo y no dejando que nuevamente el macrismo vuelva a hacerse, que la Argentina le vuelva a tocar un turno macrista que realmente, claramente sería... Es muy difícil, es muy complejo, porque estamos en un momento, está bien, hay números del crecimiento del empleo, hay indicadores, si se quiere, positivos de la economía, pero sin embargo hay una concentración que atenta contra el bienestar de los trabajadores, trabajadoras que van perdiendo poder adquisitivo, bueno, toda esta situación que ya conocemos, la inflación, la alta inflación, el Fondo Monetario pidiendo más ajustes, en un momento en el que la sequía pone en riesgo los ingresos, todo esto que ya conocemos, entonces explicar en un año electoral que estamos mal pero podríamos estar peor, es muy difícil, ¿no? Sí, primero no nos sacamos ningún problema de encima, ni el de la pobreza, ni el de la inflación, y nos hacemos cargo de... Claro, nos hacemos cargo porque entendemos lo que está pasando en la calle, porque yo vivo, bueno, en San Martín, porque camino los barrios, porque camino el país, ahora lo que también tenemos que tener en claro es que estamos en condiciones de pasar esa rompiente, y nosotros necesitamos pasarla con la gente trabajando, con más horas de clase, con más obra pública, con más inversión en las universidades, la oposición se va a apalancar en el desánimo, en la confusión, en el enojo, y van a mentir, y nosotros tenemos que tener muy en claro, bueno, que para que el país salga adelante, nosotros tenemos que poder empujar la economía, seguir defendiendo el poder de compra de todos los laburantes, de todos los trabajadores, y fundamentalmente, por supuesto, encarar con mucha más firmeza, con mucha más decisión los problemas que tenemos hacia adelante. Ahora, no tengo duda de que las opciones son estas, de que estamos discutiendo, bueno, cómo se sale, cómo dejamos estos problemas atrás, cómo damos el paso hacia adelante. Y bueno, y es en definitiva un partido de vuelta con alargue, es un partido largo, es un partido en el que no tenemos que ir a correr todas las pelotas ahora juntos, tenemos que ordenarnos desde el frente de todos, tenemos que explicar más, tenemos que construir acuerdos y decisiones más fuertes en el frente de todos, que nos permitan, bueno, generar con mucho, con mucha claridad, un mensaje de futuro, un mensaje de esperanza. Tenemos que, esto es para adelante, nos ha costado mucho poder explicarles cómo iba a ser y cómo va a ser el futuro de la Argentina. Bueno, hoy es muy importante que nosotros le digamos cómo sigue el país, pero no el país en sentido cierto, sino la vida concreta de cada uno, y cómo estamos ordenando las cosas para que definitivamente podamos controlar la inflación. No hay ninguna duda de que esa es nuestra única y principal preocupación, así que es controlar la inflación a como dé lugar. Gabriel, ¿cómo ves al presidente con una nueva candidatura? O en todo caso, ¿qué te gustaría que suceda? No sé si tenés candidato o candidata. No, lo que te dije, hoy unidad, hoy construir acuerdos, después veremos si las pasos sirven para ganar, haremos paso, y si no, haremos lo que haya que hacer y lo que mejor necesite nuestro espacio político. Y las candidaturas, como vengo diciendo, son el final de esta discusión. El principio, el primer paso, el comienzo, tiene que ver con ponernos de acuerdo, con tener claridad y defender las cosas que se han resuelto bien. Hoy hay empleo, la actividad económica no se ha frenado, estamos en condiciones de seguir peleando para que la inflación entre en un sendero descendente y genere un poquito más de alivio en el bolsillo de nuestra gente, y a partir de ahí poder encarar todos los desafíos que tenemos, entendiendo y explicando también que este ha sido un gobierno al que le han pasado todas, no ha sido un contexto de normalidad e insistiendo en que estos problemas los vamos a enfrentar empujando la economía y el rumbo de seguir generando trabajo, de seguir generando empleo.